Quiero contarles que cada vez que alguien visita el Bajo la Piedra en Providencia de Dota, todos buscan la cascada El Pocerón. Resulta que su fácil acceso y su belleza la hacen uno de los lugares más atractivos de la zona. Un rótulo sobre calle principal nos anuncia nuestro destino. Pero estamos en el centro de Bajo la Piedra en Providencia de Dota. El clima no es ningún obstáculo, cuenta nuestro guía Juan Agüero. Basta con dar algunos pasos después del puente sobre el río Brujo. Bajo la Piedra está, como decíamos, a 50 metros de la calle y la altura de ella es de alrededor de unos 12, 15 metros. Bastante caudalosa, eso sí. A pesar de la lluvia, la cascada se luce ante nuestro lente. Esta poza tiene 10 metros de profundidad y embellece este manto de aguas cristalinas. Está relativamente cerca, 50 metros de la calle principal, de fácil acceso y pues es un atractivo bastante agradable. Bueno, estamos en una época ya lluviosa, nos mojamos un poquito, pero valió la pena y el caudal crece todos los días. Claro que sí. Bueno, afortunadamente está lloviendo. Eso es una bendición también poder contar con la bendición del agua. Y conforme va aumentando la cantidad de lluvia, así va creciendo el caudal del río. Es la cascada más popular del Bajo la Piedra, la de fácil acceso y belleza sin igual en Providencia de Dota.